He perdido todos los ahorros de mi vida, unos 80.000 euros. ¿Qué le ha dicho su familia de todo esto? Mis hijos, el mayor y el pequeño, no me hablan. Se llama Mari Carmen, tiene 61 años y vive en Carabanchel. La soledad, muchas veces. Su vida dio un vuelco cuando conoció, en una plataforma de contactos, a un marinero canadiense. Esta fue la primera foto que me mandó. Fue una cosa de feeling desde el principio. Durante dos meses, esta madrileña creyó estar viviendo una historia de amor de película. Me enamoré como una imbécil. ¿Qué le decían los mensajes? Él estaba constantemente diciéndome que se quería casar conmigo cuando viniera a España. Que como él no tenía hijos porque se habían muerto, que si yo no me importaba que mis hijos pertenecieran a su familia también. ¿Cuándo empezó a pedirle dinero? Al mes y medio, casi dos meses. Me manda de madrugada un mensaje a las tres de la mañana. Están con los piratas estojai en África, que les ha rodeado el barco y que tienen que ir a Malasia. Mari Carmen pasó horas preocupada hasta que recibió el siguiente mensaje. En Malasia, según él, tiene que dejar las valijas o maletas que él lleva. Una maleta con toda la documentación y en otra maleta me enseña que está abierta y está llena de más de un millón y medio de dólares. El hombre la convenció de que la tenía que ayudar a recuperar sus maletas. Me dice que si yo puedo que le mande 2.500 euros. Por favor, ayúdame. Todo lo que tú me estás dejando te lo voy a devolver con creces porque yo tengo dinero. Así hizo el primer ingreso. Días después recibió otra carta. Eran supuestamente las autoridades de Malasia exigiendo otro pago mayor. Si no lo mandaba, se quedaba la maleta con toda la documentación y la maleta del dinero. Eran sesenta y pico mil euros. Mari Carmen, angustiada, no dudó en hacer las transferencias. Es que era el último pago que tenía que hacer para que le dieran las maletas. Yo no tenía más dinero. Es que me emociona. Metí la pata y cogí 20.000 euros a mi madre. En total, ¿cuánto le ingresó a esta persona? Unos 80.000 euros. Cuando se acabaron los fondos, su supuesto novio se quitó la careta. O pagaba. O perdía todo lo que había ingresado. Tú te vas a quedar sin nada. La que vas a perder eres tú. Vas a perder todo. Tardó meses en procesar que había sido estafada por una mafia internacional. Esta gente te hace en ellos un perfil de cómo tú eres. Si tú quieres a una persona, no le pides dinero. Lo más importante para mí es mi integridad personal. O sea, yo he quedado una imbécil. En las redes sociales ahora mismo hay unas mafias. Yo no me meto ahora. Vamos, o sea, nada, nada, nada. Es la historia de la mujer que soñó con un amor de película. Y hoy está al borde de la ruina. Yo no soy una mala persona. Me fío mucho de la gente. Yo no soy un hombre que soñó con un amor de película. Gracias.